Hay vanas que pasan de largo, otras que derriban, pero todas atraviesan tu existencia. Señor, tengo entendido que aquí hay un equipo. Tu readaptación es primero. Tenemos mucho que trabajar. Aquí la cama cuesta, el agua cuesta. La manta es gratis. Yo solo quiero jugar. Yo solo quiero salir. ¿Entonces por qué está aquí? Robo de auto. ¡Ábrelo! Diez segundos. Devuélvanle su equipo. Los perros de Santa Marta hoy son ejemplo vivo de que la readaptación existe. Vamos a hacer historia. Si quieres seguir jugando, yo también necesito favores. Esta cárcel es de todos para Fox. A cada instrucción se contesta. Sí, señor. Sí, señor. En este penal hay una cuarta compañía. Nadie más va a mover droga. Solo nosotros. Porque en estos tiempos todo se puede comprar. Quiero ver resultados. Esto se juega en equipo. Contraron 20 unidades. Si digo 50, me traen 100 más. El deporte forma grandes hombres. Y de esos abundan en mi corporación. O ganan. O su libertad la paso por los huevos. El poder cambió de manos. Llegó la cuarta compañía. Al que no le guste. Y hoy podemos decir satisfechos que el sistema penitenciario del Instituto Federal es ejemplo en el mundo.